El tiempo vuela y tu toque vuelva Extrañando a mi abuela Lo malo se cancela El tiempo vuela Y tu toque vuelva Extrañando a mi abuela Lo malo se cancela Otra vela que se prendió en mi cumpleaños Otra rola, otra sema, otro año Me hizo daño esa mola que se fue Estoy concentrado haciendo billetes de cien Muchos no creen y se burlan de uno No pararé, sonaré en todo el mundo Cada segundo hay gente que se muere Unos que están vivos pero ni te quieren La gente dice que siga y lo que quiera Consiga, lo hago por mi familia Ellos me motivan En paz descanse Mi abuelita chila Desde el cielo Yo sé que me vigila Me dice que no me rinda Que cuida a mi jefa linda El tiempo vuela Y tu toque vuelva Extrañando a mi abuela Lo malo se cancela El tiempo vuela Y tu toque vuelva Extrañando a mi abuela Lo malo se cancela El tiempo vuela Y tu toque vuelva El tiempo vuela Y tu toque vuelva Lo malo se va Lo bueno vendrá Le pido a Jehová que cuida a mi mamá Porque en su casa le quiero comprar Muchos no creen Muchos se burlan Escribiendo canciones Morros se madrugan Me gano la vida Vendiendo verduras Busco la salida aunque se ponga oscura A pesar de lo malo sigo siendo bueno De los errores siempre aprendo La vida es dura no me estoy rindiendo En cada rola le ando metiendo Todas las ganas para tener todo Y algún día dáselo a mamá Pero todo con calma El tiempo vuela Y tu toque vuelva Extrañando a mi abuela Lo malo se cancela El tiempo vuela Y tu toque vuelva Extrañando a mi abuela Lo malo se cancela Lo malo se cancela Lo malo se cancela Arco Lo malo Lo malo se cancela